Hola, soy Lorena Tarés y os voy a mostrar cómo resolver un problema básico de cinética química utilizando la ley de Arrhenius. En este tipo de problemas se nos dan datos acerca del comportamiento de una reacción química en función de la temperatura y se nos pide que hallemos la energía de activación o bien que predicamos el comportamiento de la reacción a otra temperatura. A modo de introducción os comento que la velocidad de las reacciones depende mucho de la temperatura y muchas veces la velocidad de las reacciones se puede expresar con una ecuación cinética de este tipo que nos dice que V es igual a la constante cinética por la concentración de reactivo elevado a N. En esta ecuación vemos que V depende de la temperatura pero la concentración y el orden de reacción N no lo hacen por lo tanto concluimos que si V depende de la temperatura es porque la constante cinética depende de la temperatura. Esta dependencia de K respecto de la temperatura viene expresada para muchas reacciones a través de la ecuación de Arrhenius que es una ecuación empírica, una ecuación exponencial y si la representáramos obtendríamos una representación de este tipo donde vemos que cuanto mayor es la temperatura mayor es la constante cinética y por lo tanto mayor es la velocidad de reacción. En la ecuación de Arrhenius aparecen dos parámetros que son la energía de activación es sub a que se mide en julios partido mol y el factor pre exponencial está o factor de frecuencia que tendrá las mismas unidades que la constante cinética. Muchas veces para trabajar con la ecuación de Arrhenius para poder trabajar más cómodamente se hace una linealización. se aplican logaritmos neperianos, ambos lados del igual con lo que se obtiene la ecuación de una línea recta como la que veis en esta representación. De este modo si se nos da una tabla de datos de K respecto a la temperatura podemos añadir dos columnas a esa tabla una con uno partido T y otra con el logaritmo neperiano de K hacer la representación de ambas y obtener una pendiente que sería precisamente menos la energía de activación partido R. Esa va a ser la forma de resolver muchos problemas en los que se nos pida el valor de la energía de activación. Otra forma de resolver problemas sería considerar solamente dos puntos dentro de esa línea de modo que para una temperatura T sub 1 tendríamos una constante cinética K sub 1 y para una temperatura T sub 2 tendríamos una constante cinética K sub 2. Escribiendo la ecuación de Arrhenius linealizada para esos dos supuestos y restando obtendríamos esta ecuación de aquí que es muy útil porque nos relaciona T1, K1, T2, K2 y la energía de activación de tal modo que sabiendo dos pares de valores TK podríamos hallar la energía de activación o bien sabiendo un par de valores TK y la energía de activación podríamos saber a qué temperatura tenemos cualquier otra K. Entonces vamos a ver ahora dos ejemplos de problemas, uno que se resolvería haciendo el ajuste lineal y otro que se resolvería simplemente aplicando esta ecuación tan útil. Pasamos al primer ejemplo. En este primer problema como veis tenemos una tabla de datos donde nos dan diferentes temperaturas y la constante cinética de la reacción correspondiente a cada una de esas temperaturas y nos piden que hallemos la energía de activación. Como os comentaba antes el modo de proceder sería comprobar si tenemos este ajuste lineal y a partir de la pendiente despejar para hallar la energía de activación. Entonces añadimos estas dos columnas logaritmo neperiano de K y uno partido T. Realizamos el ajuste del logaritmo neperiano de K respecto a la inversa de la temperatura y como vemos obtenemos una línea recta cuya pendiente sería menos la energía de activación partido R. Despejamos y ya tenemos resuelto el problema. Entonces añadimos las columnas, hacemos el ajuste y despejamos. Sería una resolución bastante sencilla. Pasamos ahora al segundo ejemplo. En este problema se nos da la energía de activación como dato. Nos dicen que a una cierta temperatura la velocidad de reacción... Perdón, esto es un error. La constante cinética sería esta. Y nos piden que calculemos la constante de velocidad a otra temperatura diferente. Bueno, pues partimos de la ecuación que os comentaba antes y a partir de ella ya vamos sustituyendo los valores con bastante cuidado de poner bien los pares de valores. El K1 con la T correspondiente y el K2 con la T correspondiente. Tenemos que tener además la precaución de poner la temperatura en Kelvin por una cuestión de coherencia de unidades con R porque va a estar en julios partido Kelvin mol. Y si la R la ponemos en julios obviamente la energía de activación que nos la dan en calorías también la tendremos que pasar a julios. Una vez hechas todas estas sustituciones con esas precauciones que os comento... Obtendríamos finalmente la constante cinética que nos piden a la temperatura que nos piden. Esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.